Gustavo Adolfo Infante ofende a Elisa Beristain. Todo empezó cuando Javier Seriani, en un grupo de chat en WhatsApp, empieza a criticar a Gustavo Adolfo Infante respecto a su periodismo y más que nada en el caso de Ninel Conde y Larry Ramos. Él lo ha tachado de que no ha investigado bien al respecto, que básicamente está lavándole la imagen tanto a la cantante como a su ahora esposo con tal de quedar bien con la artista. Entonces Gustavo Adolfo Infante se ofende y empieza a pelearse a través de este chat e incluso exige a la que modera este chat, el titulado El Chacaleo, que saque a Javier Seriani de este grupo. Entonces Javier, por su parte, como él aprecia tanto a la que modera este chat, pues decide irse, pero no sin antes decirle sus verdades a Gustavo Adolfo Infante. Todo esto se da a conocer justamente ayer. Y también en ese mismo día, Gustavo Adolfo Infante es invitado a un programa radiofónico titulado El Show del Tío Peter, en donde básicamente, aparte de él, también este invitado Gil Barrera, el actual director de TV y novelas. En ese programa, los conductores están agradeciendo unos regalos al principio del programa. Entonces Gil Barrera les pone toda la atención del mundo y esperando a que ya los presenten y todo. Mientras que Gustavo Adolfo está muy entretenido en el celular. Entonces esto llama la atención a los conductores de este programa. Dicen antes de presentar a Gustavo, dicen, miren, aquí tenemos invitado a Gustavo Adolfo Infante, que está muy metido en su celular, palabras más, palabras menos, porque la noticia no se detiene con él. Haz de cuenta. Algo así dijeron. Entonces les responde Gustavo Adolfo Infante, no, pues es que no, no es que esté revisando notas, sino más bien que estoy poniendo en su lugar a Javier Seriani. Y ellos le preguntan, ¿y quién es Javier Seriani? Pues un argentino que lo han corrido de todas partes y no sé qué tanto. Y luego le dicen, pues es uno que trabaja con una gorda llamada Elisa Beristain. Y luego ellos le dicen, ah, sí es de rica, famosa, latina. Y él le dice, sí, es amugrosa. Así se refirió a Elisa Beristain. Cuando dice esto, los conductores inmediatamente la carcajada y todo. Hasta hizo Gil Barrera, este, no, no se rió de cuando se expresó de esa manera de Elisa Beristain. Pero sí apoyo un poco diciendo que el periodismo que hace Chisme No Like no es tanto un periodismo, sino más bien un entretenimiento. Ya que en su programa sacan personajes muy cuestionables y que ellos realmente no tienen grandes notas más que puros escándalos y rumores y chismes y no presentan personas realmente confiables para sustentar una nota. Entonces, toda esta parte de este programa llega a oídos del equipo de Chisme No Like y obviamente se da cuenta Javier y Elisa. Y ahora, justamente en el programa de Chisme No Like, inician el programa expresando su malestar respecto a los dichos de Gustavo Adolfo Infante en este programa del show del tío Peter. Javier Seriani obviamente defiende a su compañera de trabajo, incluso el hermano de Elisa, que es el que está siempre detrás de cámara, también la apoya y la respalda respecto a los dichos que dijo Gustavo Adolfo Infante refiriéndose a su físico. Entonces, Elisa, realmente afectada por las palabras, empieza a defenderse y empieza a sentirse mal al respecto, incluso hasta llora, se quiebra totalmente. ¿Por qué? Pues no es padre que se refieran a ti de esa manera y mucho menos que un personaje como Gustavo Adolfo Infante se sienta muy envalentonado entre hombres y se refiera de esa manera a una mujer. Y bueno, muchos dirán, pero si en Chisme No Like también ellos critican a bastantes personajes y se burlan, como sobre todo en el caso de Javier Seriani. Exactamente. Javier Seriani se ha referido a hombres y a mujeres de una manera muy cuestionable y por eso justamente él no le cae bien a ciertas personas por esto, porque tiene una forma muy burlesca y así. Pero hay que recordar que Elisa todo el tiempo no siempre le festeja todo. A veces cuando siente que se pasó de la raya, ella misma le pone un alto. Le dice, no, 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 a mí no me parece esto. Hasta eso Elisa, en ese caso, ella es muy respetuosa. Ella no le aplaude todas las cosas porque podría hacerse creer que le aplaude cuando se burla de la gente, les pone apodos y así. No siempre, no siempre los apoya. Hasta incluso al mismo Gustavo, las veces que se ha llegado a pelear son bastantes porque ellos ya traen un pleito casado desde el caso Panini, porque por si no se acuerdan, pues Gustavo antes hacía colaboraciones en Chisme No Like y todo eso. Pero a partir de que ellos dan su punto de vista respecto a la entrevista que le hizo a la Panini, pues ellos obviamente dijeron, no, esta entrevista no sirvió para nada, no arrojó nada nuevo. Y en vez de confrontarla, pues simplemente le quiso lavar la imagen tanto a él como a Américo Garza. Y a partir de ahí, pues ya se acabó la colaboración, la amistad con Gustavo Adolfo y todo eso. Entonces a raíz de ahí ya hay un pleito casado. Ellos siempre están fijándose con lupa todo lo que hace Gustavo Adolfo porque siempre la riega, es la verdad. Gustavo Adolfo Infante desde, yo creo que prácticamente desde que se dedica al periodismo, ha cometido unos errores garrafales terribles, terribles. Y todo el mundo lo tacha de hipócrita, de falso, de labimágenes, de lamebotas, de todos los adjetivos que ustedes se imaginan porque se los ha ganado a pulso. Y ahora le puso otro clavo a su ataúd Gustavo Adolfo Infante refiriéndose de esta manera, de cierto modo misógina, sí, porque yo escuché dos veces cuando le dijo el insulto a Elisa Beristán en este programa radiofónico. El problema lo tenía con Javier, no con Elisa, porque Javier fue el que le empezó a echar pleito en el chat. Entonces, ¿por qué se refiere de una manera tan horrible a Elisa Beristán? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué decirle gorda y mugrosa? Cuando no tenía ni al caso, simplemente hubiera dicho, pues si tengo este problema con este argentino y está con Elisa Beristán, que nadie la conoce, podrían quedarse las cosas así, pero tiene que ser un misógino igual que Alfredo Adame, que siempre tienen que atacar a las mujeres. Porque también Alfredo Adame, cuando quiere insultar a un hombre como a Carlos Trejo, en su caso siempre, ¿cómo se refiere de una manera tan horrible a la mamá de Carlos Trejo? O sea, el problema lo tiene con Carlos Trejo, no con la mamá. Y así este personaje, Gustavo Adolfo Infante, insulta más a Elisa Beristán que a Javier Seriani. Eso es lo que llamó más mi atención. Más allá de que si como críticos de espectáculos, periodistas, etcétera, tienen que aguantar varada todo lo que les dicen, pues se supone que sí, que todos que se dedican a esto deben de tener una piel gruesa y aguantar las críticas. Sí, una cosa es que critiquen tu trabajo y otra que se metan con tu físico. Y si Elisa padece alguna enfermedad, pues es más terrible, ¿no? Porque tú puedes criticar algo que la persona en cuestión pueda cambiar, pero si es algo físico o de alguna enfermedad que tú no puedas cambiar, pues ahí cómo le haces. Si ella padece algo, tiroides o algo así, pues imagínate cómo ha de ser duro que te digan estas cosas, ¿no? Pero en fin, pues que se puede esperar de un personaje como Gustavo Adolfo Infante, que ya se ha ganado el odio de toda la gente y ahora pretende triunfar en YouTube. Se ha echado de enemigo a todos los canales de YouTube que se dedican a los espectáculos, por Dios. Y pretende entrar a este mundo en serio. Definitivamente quiere darse a conocer en YouTube como el rey del dislike, porque eso es lo que va a lograr. Y más con este insulto a Elisa Beristain, que a mí a lo personal, pues sí se me hizo misógino y feo. Y sobre todo hacia ella, que siempre ha mantenido un respeto. Si eso se hubiera referido a Javier Seriani, pues ahí digo, no, pues sí. Obviamente se lo tiene bien merecido, porque así se ha referido a algunas personas, como a la venenosa, que le ha dicho gorda y le ha dicho fiona y todo lo que quieran. Y también se ha referido también a otras mujeres de otra manera. Pero con Elisa, sí se me hace que Gustavo sí se pasó. A ver si en estos días se disculpa, porque es lo que debería de hacer. Porque sí es terrible que le digas eso a alguien que te apoyó en algún momento. Y lo cual se me hace hipócrita en este medio de espectáculos, que mientras tú te lleves bien con alguien, ay, eres muy lindo, eres precioso y todo. Y no te fijas nunca en los defectos. Pero ya nomás te peleas y ahora sí que eres mugroso, gordo, feo, chaparro, etc. Entonces habla de una hipocresía de Gustavo Adolfo Infante, porque te aseguro que eso lo pensaba desde antes. Pero como siempre en este medio, gente hipócrita, mientras tú me sirvas, mientras tú eres mi amiga, entre comillas, ay, eres precioso, eres lindo. Por eso yo pienso que nunca se crean los halagos en ese medio, porque es pura hipocresía. Y aquí está demostrado con Gustavo Adolfo Infante que en algún momento Chisme No Like era lo mejor, era un canal bueno de periodismo, de espectáculos, etc. Porque si eso pensaba de que el periodismo que hace Javier y Elisa es una mugre, ¿por qué rayos aceptaba colaborar con ellos antes? ¿No? Pero en fin, este personaje sí que es una porquería, un misógino y un asco, un asco. Este, ya con esto está acabando su tumba, él solito. Por esa boca y por esa actitud tan pedante y tan horrible que tiene, asco de persona, apoyo totalmente a Elisa Beristain y espero que haya consecuencias para Gustavo Adolfo Infante. De mi parte ha sido todo. Bye.